94 Sentir jeja En vivo y en directo, voz con manifiesto La vacuna boom back, por los oídos inyecto A la cultura tengo afecto y ver crecer el movimiento Aunque me dedico a cantarle al mundo completo Para que en un futuro, escuchen rap con melodía No solo flow que tal, con letras vacías Son tiempos difíciles, aunque nunca han sido fáciles Vivir la sequía, por falta de poesía, yeah Más calidad de poetas, con buena suma de letras Es la esencia para un mejor planeta No solo son temas para mover culos y tetas O fumar y crear conciencia cuando la tuya está muerta Yo no hago música para la gente seria Yo hago música para que el rap se lo tomen en serio Si vamos al caso, yo ando con la gente seria Mi respeto, cada quien tiene su criterio Solo escupo inteligencia y vomito fecasmente Que quieren engañar a oyentes inocentes Que aparentan ser gangstar con un dialecto imprudente Pum, somos raperos pero no delincuentes Apoyo a los que aportan su gota para el tobo Que llenaremos para regarlo en el cosmos Disminuir el morbo y todos los escombros En honor a los verdaderos que ahora son polvo Así que ponme un HEV HUB en el reproductor Para ambientar con buena música el callejón Me siento como en el DRONX o como LEBRON Llevando un buen trabajo en representación Así que ponme un HEV HUB en el reproductor Para ambientar con buena música el callejón Me siento como en el bronzo, como Lebron Llevando un buen trabajo en representación H para el que crece y es bueno lo que ofrece Transmitiendo una canción que te pone a que pienses Y es que a veces veo tantas inmadureces Porque X Raperos no canta lo que a otro le parece Que la mierda cese, cero comentarios estúpidos Por la diferencia de género, todo género tiene su público La copia se ve a Legos, aquí se sabe quién es único Y obvio soy un rapper en el mundo de los músicos Tú eres loco compadre, si los caminos se abren Es porque Dios vio mi lucha y eso es lo que vale Tú te imaginas más adelante un tema con Rubén Blades Ah no, le diré que no porque no rapean instrumentales El talento no tiene límites Solo haz un buen trabajo y cada quien a lo suyo También ser sobresaliente con nitidez Sí, vengo de abajo y ese es mi orgullo Así que ponme un hip hop en el reproductor Para ambientar con buena música el callejón Me siento como en el bronzo, como Lebron Llevando un buen trabajo en representación Así que ponme un hip hop en el reproductor Para ambientar con buena música el callejón Me siento como en el bronzo, como Lebron Llevando un buen trabajo en representación Es el león, es el león, yeah Os le produce, este, es Venezuela Anzuategui Espíritu, el oriente del país Yeah, yeah Bumba